Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Recién te darás cuenta que has salvado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado ni te consentirás hacer yo ya De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa Se has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa Se has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa Caprichosa Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Recién te darás cuenta que has actuado muy mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado es consentirás a hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña, caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa Niña, caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña, caprichosa, caprichosa Música 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 Música